De vivir con mis papás que me engrían, que me den absolutamente todo A vivir sola y estar... Llevar mis cosas, cocinar, entrenar y no tener a mamás Buenas noticias el día de hoy, tengo consulta dental Para arreglar mi sonrisa con estos querritos que tengo Un doctor y ahorita va a llegar, que emoción Aguante, que doctor amiga Claro, no, es que hoy día hubo un cambio de turno, así que me toca Oh, Ramón Gales, yo la conozco ¿Sí? ¿Dónde es Anelia de Estrojera? Claro que sí, chinita, estoy en otra faceta, mírame Yo soy de Arequipa, vine por la especialidad, que yo quería especializarme en implantología Y por cosas de la vida entre extranjeras ¿No será mi sonrisa? Claro, si vamos a empezar, ¿te parece? Mami, vamos, ¿y tú estás en que usar? ¿Por ahí no te faltó el martillo, el cincel? Ahora yo traigo No, 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 no Hoy en la tarde, ¿qué tienes que hacer? Entrenar Sacamos nota, con Anelia nos ponemos fit, mamí, vamos a la casa entrenando Miedoso Buenas, familia, llegó el chino Aguanta, mira, ¿dónde está tu sala, tu juego de comedor, tus muebles? Mi vida está dedicada al deporte, soy 100% mentalista, soy multifacética, así que ahora vamos a entrenar ¡Listo! ¡Paso, Ramón! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡El cual ya está! Mami, o sea, para todas las mamás, o sea, ¿con qué empezamos? Vamos a empezar con mi hernita Eso, amiga, o sea, tonificando la yuca, vamos, amiga Cero varices, cero varices ¡Guau! ¡Estamos en durosito juntos! Mami, un rap, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ariquipa! ¡Ariquipa! ¡Joder! ¡Mister Múrculo! ¡Mami, allí! Él es mi hermanito, Leonardo Son 120 kilos de puro músculo No miro a la hermana, no miro a la hermana para nada Se siente ahí en un ambiente arequipeño, gastronómico Mi amiga, guerrera, odontóloga de chavales ¡Precioso! Mamá lo envió directamente desde Arequipa para Tich Definitivamente es fuerte porque de vivir con mis papás Que me engrían, que me den absolutamente todo A vivir sola y estar, llevar mis cosas, cocinar, entrenar Y no tener a mamá, es complicado a veces ¡Me quiero, mamá! ¡Me quiero vivir a lo mejor! Ya, mi mamá me ha criado bien ¡Ay, ay, ay! A los invitados hay que agasajarlos ¡Uuuuuh! ¡Mis, ya! Mira, mira, pastel de papa, cocoto relleno Por acá está su panchita y la sarsita ¿Ya te vas a ir mal? No, no, chino, tengo sesión de fotos A mí, justo la comida ¡Ramón! Vamos ¡Pero pone para llevar todo! Ahí te vas a ir haciendo fotos ¿Qué tal, Onelia? ¿Qué tal, Leonardo? Oye, te emocionaste Te pusiste sensible en la nota Es que en realidad yo estoy aquí en Lima por cumplir muchos sueños Ah, lo estás persiguiendo un sueño Empezando por mi especialidad Que como todos saben soy odontóloga Pero también para mí fue un desafío y un reto Ingresar a esto es guerra Ahora estoy cumpliendo mi reto Pero definitivamente extraño mucho la casa Claro, ¿qué dejaste en Arequipa? Que extrañes muchísimo Que digas, eso es lo que más me afecta Ay, yo sé que es difícil Yo sé que es difícil Obviamente dejar a la familia Creo que es lo más complicado Pero te lo vamos a hacer un poquito más fácil En verdad que sí Lo que me une a Arequipa es mi familia O de repente de estar acostumbrada a que mamá me haga todo Y papá me engría a llegar y empezar y aprender a vivir sola Así es, es duro Saber que ya eres mujer y eres independiente y debes trabajar, comer Si no está mamá no es que no comes Así que si tú no cocinas no comes Si no está limpio es por tu culpa Bueno, te decía que te lo vamos a hacer un poquito más fácil Porque quería algo, queríamos sorprenderte Queríamos... ¿Tú has mandado eso? Queríamos sorprenderte, ¿lo tenemos ya? ¿Sí? Todavía Mira esas fotos tan bellas que estamos compartiendo Y ahí están Tu mamita y tu papito Wilber y Ofelia Están ahí con nosotros Bienvenidos ¿Qué le quieren decir a sus engreídos? Que están aquí en programa en vivo Mami Las extraño mucho Que los queremos, los amamos, los adoramos, los adoramos, son nuestra vida ¿Qué te digo? Hola María María Pía Lo que yo, bueno nosotros extrañamos de ellos pues es su presencia, estar juntos ¿Qué te digo a los adoramos? Ya ustedes saben que son nuestros dos tesoros Ninguno de ustedes es mi preferido, ya lo saben Yo soy Bueno Aquí los vamos a cuidar muchísimo, no se preocupen por eso Don Elia se está haciendo un hombre propio aquí en Esto es Guerra Sé que a Leonardo le está yendo muy bien también en lo suyo Y esperamos que los dos sigan creciendo en lo suyo Que sigan cumpliendo sus sueños Y que sigan siendo los profesionales que ustedes soñaron Así que veo a tu papá Chocho Ahí a Wilber emocionado Don Wilber Cuénteme qué siente en este momento, lo veo muy emocionado Yo hablo con ellos todos los días O sea, desde que yo llegué a Lima No hubo día que no hayamos hecho alguna videollamada Wilber, ¿y esas lágrimas qué representan? Mis hijos, y el hecho de estar lejos, ¿no? Es un poco nostálgico, pero yo sé que están bien Los hemos guiado muy bien Y sabemos que siempre se han esforzado Siempre han sido muchachos que luchan por sus metas Así es A eso es a lo que voy, Wilber Wilber y Ofelia, no se preocupen Les digo nuevamente que los vamos a cuidar mucho Y efectivamente ustedes están viendo a sus hijos Que están cumpliendo sus sueños Y eso es lo mejor Un abrazo para toda la equipa Un beso para los dos Y ustedes dos chicos a portarse bien Aprovechar este tiempo, ¿no? Las oportunidades también Y a seguir creciendo como personas, como profesionales Gracias Don Elia Me hiciste de llorar No, imagínate, cómo no Uno se emociona mucho con los padres Y más aún cuando los tiene lejos Y así emocionadísimos Le damos el pase a Carlotita Claro que sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!